La ciudad amanecerá de nuevo sin servicio debido a unas reparaciones que llevan programadas desde hace varios días. Eduardo Maldonado Vega, director del ramo, refiere que los fontaneros se concentrarán en la calle en el barrio de San Román para realizar la reparación de una fuga que se registró en tubería principal. Debido a los trabajos de reparación el servicio de agua potable se suspendería a partir de las 6 de la mañana, y se espera que termine en un tiempo aproximado de 3 horas. Sin embargo, piden a la ciudadanía que se prevenga ante el corte temporal del servicio. El funcionario considera que las reparaciones de una fuga, en la calle 33 entre 28 y 30, se terminarían alrededor de las 9 de la mañana, pero es necesario que las familias se prevengan para que no se queden sin el líquido para sus actividades. Agrega que se realizan perifoneos en las colonias sobre las suspensiones del servicio, a fin de que las familias estén enteradas a tiempo, pero le pide a los vecinos que alicen a sus conocidos para que nadie sufra de desabasto, HNVP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!